Y es que seguimos visitando la parte sur de nuestra isla. Toca hablar con un amigo de esta casa, alguien que siempre, por cierto, tenemos mucha cercanía, mucha deferencia, porque nos abre su municipio con alfombra roja. Y ese hombre es José Domingo Regalado. Bienvenido a la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. Hola, buenos días y saludos también a toda la audiencia y además encantado de estar aquí. Vamos, me alegro que esté usted encantado. Lo decimos con pleno sentimiento y con plena realidad. Alcalde de Granadillas, ¿cómo está y cómo se encuentra en este tiempo tan difícil para todos? Bueno, la verdad que está siendo muy complicado afrontar los nuevos retos, pero desde luego tenemos que estar trabajando día tras día e intentar ayudar en la medida de lo posible ante los problemas que tiene la ciudadanía, que cada vez van siendo más, la incertidumbre que estamos viviendo y lo que se espera de 2021. Es que es cierto, y es que lo que se espera de 2021 requiere de la responsabilidad de todos, de la sociedad y también, como no, de las administraciones. Y si le ha gustado la presentación, ya le digo yo que la primera pregunta que le voy a hacer en ámbito político le va a gustar más. Porque hay que destacar, y las cosas hay que ponerlas en su lugar, y felicitarle, porque fue usted una de las personas públicamente que más reivindicó aquello del uso de los remanentes, el uso del superávit, lo hizo en esta cadena, lo veíamos de manera activa, de forma permanente, y en esa maniobra, digamos, extraña, ¿no?, que intentaba el gobierno de España de hacerse con los ahorros de los vecinos, porque al final era lo que se estaba intentando. Al final ganó la batalla, la ganaron los municipios, pero también la ganó usted porque exigía justicia. ¿Qué supone esto, esta reivindicación ahora para Granadilla? ¿Qué va a suponer que transformemos el municipio? Y lo digo de esta forma, no se ha ganado toda la batalla, necesitamos que ahora se cambie la ley de contratación, que esa es otra que para los municipios nos ata y hace que muchas veces... Esa era la letra pequeña, ¿no? Sí, no se puede hacer tan rápido. ¿Pero qué va a significar? Yo puedo decir que ahora mismo la Oficina Técnica de Granadilla Bona ya está trabajando en grandes proyectos para el municipio, que antes a lo mejor no podíamos pensarlo, como pueden ser auditorios, como pueden ser centros de mayores, rehabilitar cines, hacer nuevas salas velatorias, hacer senderos ciclables, o espacios entre San Isidro y El Médano que lo redactemos nosotros mismos y lo podamos ejecutar. Es decir, va a ser una transformación para el municipio de Granadilla Bona que lo presentaremos ya el año que viene con ese dinero del remanente y que esperamos que esas grandes obras las podamos ejecutar. Pero no solo va a ser para grandes obras, sino para las necesidades de los vecinos. Nosotros lo que decíamos que lo que no puede ser es que el dinero que han pagado todos los granadilleros y granadilleras se lo fuera a llevar el Estado cuando iba a recibir 140.000 millones de euros de la Unión Europea. ¿Para qué le hacían falta los 40 millones de euros que tiene el municipio de Granadilla Bona? Tiene más de 40 millones de euros en remanente. Y nosotros lo que queremos ponerlo es para sacar inversión, para dotar a nuestros núcleos de infraestructuras que se generen puestos de trabajo que tanta falta hace en estos momentos. Va a ser un año difícil, ¿verdad, alcalde? Lo digo desde el punto de vista de ostentar el bastón de mando de un municipio, querer regir un proyecto político que ha saltado, se ha dinamitado, no digo su proyecto, sino por la cuestión económica, la situación pandémica. ¿Cómo va a priorizar lo que va a necesitar Granadilla, lo que para ustedes es irrenunciable, con lo que está diciendo, con la situación tan delicada que hay con este seroturístico, un municipio turístico, o que vive en parte también con una actividad turística, y que de alguna manera la situación del empleo va a ser grave en Canarias? Nosotros tenemos claro el presupuesto, eso ya es aparte del remanente, el presupuesto de Granadilla Bona que siempre está en torno a los 40 millones de euros, tiene que ser un presupuesto social, un presupuesto que ayude a las familias que lo están pasando mal y que el año que viene incluso lo pueden pasar peor. Y en lo que tenemos que tener... Pero es posible hacer eso, lo digo con todo el respeto del mundo, en muchas ocasiones escuchamos solo a una bandera política, al Partido Socialista decir que son los que hacen los presupuestos sociales, que si ellos no están, no es posible ejecutar proyectos o programas o políticas sociales en beneficio de las personas. ¿Cómo se siente usted cuando escucha que hay personas de esa ideología, con esa bandera, que permanentemente ostentan, digamos, una mayor moralidad, una mayor dignidad y una mejor manera siempre de hacer las cosas y atender a la pobreza? Pues yo creo que el caminar se demuestra andando. Granadilla Bona y ahora un pacto de gobierno entre el Partido Popular, son tres concejales y ocho concejales de coalición Canaria. Y estos van a ser los presupuestos más sociales de la historia que va a tener Granadilla Bona, porque además lo necesita. Pero yo les diría a estos que creen que las únicas escuelas infantiles que se han construido en Granadilla Bona han sido cuando ha gobernado la coalición Canaria, el Partido Popular, incluso si se puede en su momento. Las piscinas que se hicieron también, las salas velatorias que se construyeron. Y pongo el ejemplo, ninguna casa de la cultura en Granadilla Bona se ha construido con el Partido Socialista, es decir, las grandes infraestructuras han llegado cuando han entrado otros gobiernos. Y nosotros hemos sido los que hemos subido para las becas, para, en este caso, de ayudas. Fuimos los primeros que suspendimos las fiestas, las fiestas en que además no solo tenemos que... Se dice rápido, escuchen lo que acaba de decir el alcalde, 40.000 euros a la semana, a la semana. A la semana. Y trasladamos todo lo que teníamos previsto para las fiestas, que se suspendieron, y además, conjuntamente con las comisiones de fiestas, como digo, el primer municipio en Canarias que lo hizo, para el área de servicios sociales, y ayuda al tejido empresarial que teníamos unos 460.000 euros, y que ya se han estado dando para ayudar a esos autónomos, al sector del taxi, a las pequeñas y medianas empresas, porque lo están pasando muy mal, y necesitan la ayuda municipal. Pero ya no solo la ayuda municipal, sino también la ayuda del Estado, de la comunidad autónoma y del cabildo insular de Tenerife. 40.000 euros a la semana para alimentos requiere, y dice mucho, de cómo es una realidad, que no es solo información, y no son palabras banales cuando decimos que hay personas que están acudiendo a servicios sociales, personas que jamás habían utilizado servicios sociales, y que jamás habían planteado que iban a tener que solicitar ayuda a una administración. Es verdad que a veces, desde el ámbito insular, regional, o si incluso lo ponemos donde están los leones, en el Congreso de los Diputados, esa cercanía no se tiene, ese pulso real de cómo está el vecino no se siente. Usted sí que lo ve, porque le tocan la puerta. ¿Esto es exagerar la realidad, o es mostrar un poco aquello que está sucediendo, pero de lo que no tanto se habla? Esa es la realidad. Ahora tenemos familias que quizás en el 2019 no pensaban jamás tener que acudir a servicios sociales, y las que ya estaban acudiendo todavía lo están pasando peor, porque durante el momento del confinamiento, muchos, y aquí sabemos lo que es la economía sumergida, pues se dedicaban a hacer algunos pequeños trabajos o tenían algún beneficio y podían ir subsistiendo. Pero todo eso acabó, desde el momento que no podían salir de sus casas, que estuvieron limitados sus movimientos, ahora con el tema de los ERTE, que todos piensan, o muchos creen que pueden terminar en un ERTE, en un expediente de regulación de empleo, o incluso ya directamente que han perdido su puesto de trabajo y que va a ser muy difícil recuperarlos. Es decir, vivimos en una etapa de incertidumbre muy grande en el que muchos han visto que han disminuido sus ingresos o los han perdido todos y evidentemente necesitan una ayuda. Y no es una solución después los planes de empleo, yo creo que son importantes y necesarios, pero no solo tienen que ser durante tres meses, cuatro meses, un año, sino que fuera una formación y prolongada en el tiempo para que esas personas que ya están integradas nuevamente en un trabajo pudieran continuar en el tiempo, y eso es lo que nosotros hemos propuesto. Ahora mismo se van a contratar unas 100 personas también en esos convenios. Estamos viendo un poquito de desesperación, esta misma semana ha sido una semana trágica desde el punto de vista de ver algunas cuestiones en la calle de la sociedad que no son ni siquiera, no deberían ser, no deberían de haber sucedido nunca. También en el sur mandamos un afectuoso abrazo en el sur de la isla, no voy a decir el municipio, al sector del taxi porque hay consecuencias que han acabado también en tragedia, con suicidio incluido, desde el punto de vista de la desesperación. Es un momento para que ahora más que nunca, con responsabilidad, la administración esté al lado de la gente. Mandar un mensaje también a la sociedad, entiendo que cuando se pueda ver una situación de extrema dureza, de vulnerabilidad incluso, o de situación, no sé cómo decirlo, porque es que no quiero tampoco exagerar, sí quiero ser responsable, pero donde las personas empiezan a tener cierto radicalismo, que busquen ayuda, que en definitiva, ustedes están para intentar ayudar y mejorar la situación y el rumbo de un momento puntual que le puede pasar a cualquiera. ¿O esto es demasiado exagerado? ¿No es posible por la burocracia administrativa? Lo digo desde el punto de vista del contexto en el que nos encontramos. No, yo hablo claramente y sinceramente, no tengo que esconder nada. Yo creo que estamos en una etapa de radicalización y es normal. Ha habido un confinamiento, muchas personas no han podido superar el estar confinados en casa, la incertidumbre también de cara, y además hay que verse en una situación familiar que de un momento a otro pierdan todo su trabajo, no puedan salir de sus hogares, tengan que llevar la mascarilla, no pueden hacer su vida cotidiana, a lo mejor otros familiares que no han podido ver. Es que es muy difícil esa situación y la estamos viviendo y encima sin saber lo que va a ocurrir en el 2021 y que ves dependiendo de cada medio de comunicación o de cada gobierno o de cada miembro de un gobierno y que obtienes una información diferente. Decíamos, el dinero del remanente es importante, sí puede mejorar las infraestructuras, puede mejorar los servicios, pero también nos deben de permitir a las administraciones locales que no tengan deuda, como es el caso de Granada y Abona, o que estén funcionando meridianamente bien, que podamos contratar más personal. Vamos durante el tiempo de la pandemia, al menos durante este tiempo, ¿verdad? Más trabajadores sociales, más personas de ayuda a domicilio, más incluso agentes de policía, es decir, no podemos seguir viviendo pensando que estamos todavía en el año 2019 en el que esto no había ocurrido. Hay que transformar la administración, hay que dotarla de agilidad y en estos momentos no podemos. Y todo esto hay que hacerlo en medio de un panorama político de altura, ya hablemos ahora un poquito más alto, donde no se ve coherencia y ni siquiera se ve diálogo. Y si me lo permite, incluso respeto entre los distintos partidos, ya sea Vox, Podemos, Podemos, Vox, Podemos, PSOE, PSOE, Podemos, porque aunque parezca mentira, hasta entre los ministerios está habiendo, ¿cómo se dice? Y de la descoordinación quiero preguntarle, porque hemos tenido uno de los ministros, además aquí muy cerquita, porque ha estado en Granadilla, en Canarias, ese ministro Ábalos, el ministro que habitualmente quiere tanto a esta tierra para presentarnos el nuevo Reina Sofía. Pero parece que fue un visto y no visto, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Qué valoración hace usted, alcalde, teniendo a un ministro que ha estado visitando su municipio y desde ese mero parche para uno del aeropuerto más importante o uno de los aeropuertos, porque no es el más, pero es uno de los aeropuertos más importantes del país, ¿lo califica como parche o la solución definitiva? Yo lo califico como de forma negativa, porque ni siquiera invitaron al alcalde de Granadilla Bona. O sea, usted no sufrió, perdón, sufrió, en este caso, ¿no tuvo la invitación? No, no, ni siquiera el alcalde de Granadilla Bona fue invitado para poder acudir a esa visita de las instalaciones del aeropuerto Tenerife Sur, que creo yo que el alcalde donde está ubicado la infraestructura debería haber sido invitado. Una absoluta vergüenza. Yo cada día entiendo, es lo que decía, apelamos a la responsabilidad, a que haya un buen talante. Una deslealtad institucional. Pero ¿por qué hay deslealtad, yo le iba a preguntar eso, ¿por qué hay tanta deslealtad en la política de hoy, en la de hoy, y la de hoy me refiero en este tiempo, siglo XXI, teniendo que vivir quizás el momento más duro desde el periodo democrático? ¿Por qué considera usted que están las distintas administraciones con un nivel de deslealtad que yo no recuerdo, yo no conozco, nunca lo he visto? Y mire que yo soy una persona que me gusta ser educado, es decir, que siempre... Sí, lo corté no quita lo valiente, pero ser educado no quiere decir que no pueda hablar, ¿no? Tengo talante, es decir, intento siempre llegar al diálogo, que haya consenso, porque yo siempre entiendo que por arriba de las siglas políticas están los ciudadanos y tengo que sacar acuerdos y apoyo para el municipio de Granallabona en pro de sus vecinos, pero en una situación como esta, lo que hay que ver son las personas que han acudido y forman parte del mismo partido político, es decir, han dejado el alcalde de Granallabona porque no tiene las mismas siglas, es decir, porque es de coalición canaria, no se le ha invitado a la visita del ministro, pero tampoco ha dejado nada nuevo, es decir, las obras se están construyendo, es necesario y no porque haya venido el ministro, pues van a priorizarla. Sigamos hablando de otro asunto que es sensible, además lo hacemos con un municipio que ha tenido un crecimiento, que pueden ser ejemplos ustedes también, como lo es a DG de Multicultura, además, colectivos sociales que viven de distintas etnias, razas, desarrollándose y creciendo porque a veces en la mezcla está, ¿cómo se dice? el avance y el progreso de nuestra sociedad, pero si lo hacemos desde el punto de vista de Canarias nos sentimos un poquito abandonados y a mí me gustaría que usted hiciera una reflexión sobre la política de migración que se está llevando con nuestra comunidad, desde el gobierno, del Estado y por otro lado si considera, porque es verdad que Ángel Víctor Torres ha pegado algún golpe encima de la mesa, ha llevado incluso la contraria, pero si le está escuchando ¿hay la presión suficiente como para que a Canarias la traten en igualdad de condiciones que el resto del territorio nacional? Yo empezaría por lo primero, ¿hay política en este caso de migración para Canarias? Yo creo que no y la respuesta la hemos vivido, pero es que la hemos vivido en Granada y Abona en los últimos años. Antes hablaba, ¿Granada y Abona es un municipio que crece? Sí, es el que más crece en Canarias y el sexto de España en población tenemos más de 100 nacionalidades, tenemos un municipio que a día de hoy tiene más de 61.000 empadronados, más de 61.000 personas. ¿61.000 ya? Sí. En crecimiento abismal. En Granada y Abona tenía empadronados en el año, vamos a poner 1981, es decir, el año que viene, 40 años, tenía empadronados 13.000 personas. ¿13.000 personas en 40 años? Esto no necesita de mejoras en las vías de comunicación, de mejoras en los centros de salud, de hacer nuevos institutos, nuevos colegios, de mejorar incluso el aeropuerto que lleva 12 millones de pasajeros al año, por supuesto, independientemente de quién sea el alcalde, yo tendré que seguir exigiendo, pero lo que no puede ser es que si gobiernan los míos, les ayudo, si no gobiernan los míos, no les ayudo, no les abro la puerta, no me reúno. Y esto está pasando y lo vemos diariamente en la política nacional. Cuando hablamos de la situación dramática donde están muriendo, yo diría, millares de personas porque las cifras nunca van a ser reales, millares de personas y todavía más dramático cuando lo hacen a escasos metros de llegar hacia tierra, de pisar tierra firme y donde vemos la ciudadanía que es la que está dando respuesta cuando veíamos las imágenes, también ha sucedido en Gremedia Bona cuando han llegado a la playa que son los primeros que le llevan alimentos, lo veíamos en Gran Canaria en las pasadas semanas cuando estaban en la propia plaza ayudando con mandos y que sea la ciudadanía quien esté dando esta respuesta porque un Estado dentro de la Unión Europea sea incapaz de hacerlo. Nosotros en Gremedia Bona hemos tenido que trasladar a las personas que llegaban porque no ponían los medios necesarios. Nosotros hemos sido los primeros que hemos llegado. ¿Entiende algo de la política que se está ejecutando desde el contexto de crear una nueva Lampedusa? Y por tanto, es verdad que somos un territorio aislado, es negativo para muchas cuestiones pero para otras puede verse positivo. ¿Se está convirtiendo Canaria en una cárcel, en un, digamos, muro? Tanto que se ha hablado del muro de México, Estados Unidos, ¿seremos el muro europeo? Yo lo que veo es que sería diferente el trato a Canarias o vamos a imaginarnos, sería diferente el trato si esta situación se estuviera produciendo en otro territorio peninsular o incluso en otras islas dentro del Mediterráneo, sería diferente el trato del Estado, de la Unión Europea o es que esa lejanía que nosotros tenemos también parece que los problemas son menores porque cuántos ministros nos han visitado y ya está solucionado. No, por eso decía yo que menos visitas, como decían, se decía también en portugués menos y después más trabajar en ese sentido, pero es que el problema son vidas humanas. ¿De dónde quedó el concepto de las vidas humanas cuando entró Sánchez? No sé si lo recuerdas, hace ya un tiempo con el acuario, esa forma de actuar, la primera medida que tomó él como gobierno fue ceder, que el acuario tuviera un puerto donde poder dirigirse porque ningún puerto de Europa lo iba a recibir. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Pero es que el problema es mucho más complejo, es decir, hay que actuar en origen. Si no se ayuda a estos países a su desarrollo, que además también nuestra sociedad pasada, evidentemente, y también actuales, se ha intentado beneficiarse de esos mismos territorios y de las personas, muchas veces kilbando sus recursos, pero ahora una Unión Europea tiene que trabajar una política común en los países que tenemos limítrofes y algunos de ellos incluso con problemas bélicos, que los tenemos aquí al lado. Y luego, nosotros tenemos que tener unos medios de control de nuestras fronteras y también de alojamiento en lugares adecuados, no en hoteles como está sucediendo en estos momentos. La patronal ya ha hablado, claro, quiere a los migrantes fuera de los hoteles y hablamos de los empresarios para poder recuperar la actividad económica de esta actividad tan importante para Canarias. Volvámonos para Granadilla, porque Granadilla es casi la capital del sur de Tenerife, es uno de los municipios referentes, integrador, que es referente, fíjense ustedes, en deporte, en actividad cultural, en actividad social, ¿por qué no decirlo? y que además está lleno y que está lleno de colectivos vecinales que aportan y se suman, además participativos con el municipio. Este mal bicho está claro que no lo va a parar todo, aunque ha parado mucho. Ustedes van a continuar con cursos para desempleados y jóvenes, proyectos también de mejora dentro de lo que son las propias plataformas digitales, para esa brecha digital que cada vez sea menor y que también funcione con operatividad a través de los certificados. No sé cómo van en otros colectivos desde el punto de vista del senderismo, rutas guiadas, la gastronomía que es tan importante en el municipio. Lo digo desde el punto de vista del tejido productivo, que al final es el que se está quedando de lado, es el que más está sufriendo esta crisis pandémica y, alcalde, si hablábamos de mejoras de infraestructura, entiendo que también para el futuro, para un futuro seguro, seguro para nuestros hijos, el tejido productivo no debe caer. Por eso hemos puesto estas ayudas. Para alguna persona, recibir mil euros, que es lo que ha otorgado el ayuntamiento en ese tipo de ayudas, le ha ayudado a pagar el alquiler, le ha ayudado a pagar el autónomo y no es la solución, pero bueno, como decimos nosotros, es una ayuda y si además otras administraciones se suman y nosotros en una segunda convocatoria el año que viene, pues será bienvenido. Tenemos un problema que es verdad que esto nos ha afectado a todos. Este mismo fin de semana teníamos actividades que las hemos tenido que suspender, es decir, porque Sanidad nos ha negado la propia... Y es entendible, ¿no?, la situación en la que nos encontramos. ¿Qué hemos hecho? Muchas actividades online, de hecho, el concierto de Santa Cecilia se celebró y además tuvo muchas visitas a través de las redes sociales. Seguimos ya trabajando incluso en lo que es la parte de Navidad porque queremos llegar para que no se pierda la ilusión de que todos los niños puedan ver a sus majestades, posiblemente lo que hagamos no una cabalgata porque eso evidentemente está prohibido. Me ha gustado el lema que tienen, es muy bonito. Sí. Es muy, muy, muy bonito. Las mascarillas no oculten las sonrisas, ¿no? Y también tenemos otro que es que granallabona late y que nada nos haga y nos impida que siga latiendo. Sí, Granallabona, lo decías perfectamente, es un municipio fuerte, un municipio potente, con ganas de seguir avanzando, que posiblemente sea la capital económica, pero yo siempre digo, no solo tiene que ser la capital económica, sino también social y cultural y una capital de convivencia para los próximos años de Tenerife y de Canarias. Lo decimos, tenemos el puerto industrial, tenemos el polígono, está el aeropuerto, pero más importante que las infraestructuras son las personas, por eso tenemos que seguir trabajando en la formación, en la calidad de vida, y eso es lo que se puede hacer, es gracia, como decíamos, oye, pues podemos utilizar el remanente, déjeme usted contratar a más personas todavía para que no tengamos esa cifra de desempleados, porque el turismo, desgraciadamente, vemos que todavía cuesta para que vuelva otra vez a abrirse y cada vez que parece que tenemos una ventana abierta se nos cierra otra, lo veíamos, porque estamos en un contexto que más allá de las vacunas, que muchos ya hablan del periodo de vacunación, pero que sin tener la vacuna, más allá de todo eso, lo importante es adaptarnos a la nueva situación y que no quede como una frase cuando muchos lo utilizan como eslogan político que no se quede nadie atrás, sino que verdaderamente las administraciones pueden ayudar a esas personas que ahora mismo lo están pasando mal. Hablando de realidades, el mercadillo del agricultor es un lugar de referente, Granadilla también es comida, es un lugar gastronómico, esencia de ese producto kilómetro cero que muchas veces decimos, y la lonja pesquera, ¿cómo se han coordinado y siguen estando abiertos y activos desde el punto de vista de la pandemia? La lonja que desde luego ha sido unas funciones importantísimas, el núcleo de los abrigos... Ha sido una transformación desde que apostaron hace ya algunos años y ha estado a disposición en definitiva de los propios restaurantes de la zona, ha sido una revolución y hay que reconocerlo. El sector pesquero en los abrigos es importantísimo, de hecho tenemos la mayor flota, aunque es verdad que tenemos que trabajar y luchar para conseguir un puerto pesquero en el núcleo de los abrigos porque la flota tiene que dormir en otros lugares porque no tenemos un lugar adecuado y eso tiene que hacerse con el gobierno de Canarias, no hay más, es decir, lo hemos solicitado, nos hemos reunido en anteriores mandatos y todavía no sale adelante. Hay que seguir apostando por contar con un puerto pesquero en los abrigos porque imagínense el núcleo lo que podría transformarse y dormir aquellas personas que trabajan directamente y en un sector tan duro como es el sector primario en este caso pues el de la pesca. El mercado del agricultor, nuestra apuesta es construir un nuevo mercado del agricultor, fuimos pioneros en su momento en Granada y Abona allá por la década de la 290 cuando conjuntamente con Tacoronte era de los primeros mercados que se creaban pero ya tenemos previsto unas nuevas instalaciones que van a estar ubicadas justo en el entorno en San Isidro cuando entras al núcleo de San Isidro subiendo a la derecha donde están los grandes centros comerciales y donde están ahora mismo los supermercados, no voy a decir los nombres de los supermercados pero bueno, están los supermercados en primera línea está el centro de donación de sangre un poquito más arriba un poquito más arriba con 8000 metros cuadrados un espacio 8000 metros cuadrados sí, tiene la parcela podremos hacer aparcamientos podrá estar ese nuevo mercado de hecho ya se está trabajando en el proyecto y imagínense el cambio porque no solo tendrá que ser un mercado del agricultor sino que haya puesto para esos agricultores también para la artesanía para los puestos para uno degustar esos mismos productos lo que antes existía en el mercado de San Miguel en otros lugares bueno, un lugar emblemático y seguramente va a ser el mejor de la isla de Tenerife en ese sentido ya lo transformaron con la lonja pesquera y ahora por lo que veo están trabajando en un proyecto ambicioso desde el punto de vista de también la agricultura es que si no innovamos y cambiamos desde luego se queda paralizado y tenemos que trabajar por ese sector primario en un momento económico tan complejo y tan difícil sigue estando Granadilla más activo que nunca y yo no me quiero olvidar de algo en el que el ayuntamiento de la manera que sea deba apoyar porque hay que seguir apoyando esa unidad y protección de la infancia en un momento de sentimiento como son las navidades en el contexto de la familia y entiendo que desde la consejería de servicios sociales o incluso desde presidencia como alcalde pondrán en marcha campañas que apoyen lo que decíamos antes ese lema de ayudemos a los reyes magos a que la mascarilla no tape la sonrisa me parece un lema muy 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 bonito y me gustaría preguntarle por eso ustedes han vivido siempre de manera especial las cabalgatas de reyes y este periodo ¿qué tienen pensado a pesar de las medidas de restricción semáforo rojo en Tenerife sanidad soy consciente de ello pero ¿qué tienen pensado? bueno ya lo puedo decir también desde aquí nos vamos a habrá Granadilla buena tendrá baile porque saben que uno de los mejores bailes de Canarias de fin de año es el del Médano y en el que van muchas personas bueno ahí hay una discusión interinsular pero yo no voy a entrar a fomentar no voy a echar gasolina a ese pueblo bueno un lugar muy bonito donde poder eso sí que tiene una fotografía y un marco incomparable de hecho algunos que se bañan esa noche y entran ya con el nuevo año yo lo he hecho lo reconozco con esa maresía bueno pues más allá de que sea uno de los mejores lo más importante que teníamos un lugar maravilloso como es el Médano donde poder disfrutar de ese baile de fin de año y que este año no va a poder celebrarse pero el ayuntamiento hará online un baile de fin de año para que cada uno en su casa lo pueda vivir con su familia lo pueda disfrutar y bueno es una de las apuestas que vamos a hacer y que también las orquestas pues puedan vivir y también puedan trabajar que están tan olvidadas esa misma noche bueno pues nosotros vamos a contar con ellas tendremos cabalgatas si queremos ir por todo el municipio todo depende también de cómo estemos en esa situación no será una gran cabalgata pero por lo menos sus majestades van a acudir por las calles principales y que los niños puedan verlos desde su balcón desde su ventana y que vean pasar a los reyes las luces lo que si hemos hecho va a haber luces de navidad de hecho ya se están instalando es que si no quedan los pueblos tristes ¿verdad? ya es un año que ha sido muy triste como para que mandemos un mensaje lo digo desde la salud mental que importante es que que todos tengamos la navidad al final es luz luz, color y alegría ¿no? ¿qué hemos hecho? bueno nosotros hemos dedicado una buena parte del presupuesto lo decía antes a servicios sociales al tejido empresarial bueno pues se recorta pero que se mantenga lo principal en las zonas comerciales abiertas que también se incentive como decíamos antes es decir es importantísimo que se compre en nuestro municipio además que tiene cuatro zonas comerciales abiertas muy importantes como es la de los abrigos la del mediano San Isidro y las medianías Granella Buena Centro y con respecto a la ayuda a los reyes magos este año se ha transformado un poco lo que veníamos haciendo anteriormente por parte de servicios sociales lo que se van a hacer es comprar cheques regalos para ayudar a los sus majestades por valor de 40 euros y aquel que quiera ser padrino pues puede comprar ese cheque regalo que además va a ser en los establecimientos del municipio y luego sus majestades con esos cheques regalos van a ir a comprar allí los productos y se lo podrán llevar a los niños que en estos momentos pues tienen dificultades maravilloso ojalá no solo no tape la sonrisa en las mascarillas sino que no se quede en Granadilla en Tenerife en Canarias en general ningún niño sin sonrisa ese día gracias por trabajar tanto yo decía que lo dije al inicio es que es amigo de la casa yo lo reconozco es que con José Domingo Regalado siempre hemos tenido un talante muy especial es una persona cercana accesible nunca renuncia a cualquier duda o cualquier pregunta que queramos plantear y eso también hay que reconocerlo y yo quería hacerlo públicamente y para mi es un placer podría estar toda la mañana hablando con ustedes del municipio porque es un municipio también grande porque muchas personas piensan no pero es que tienen las preguntas pactadas no 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 aquí venimos sin saber lo que nos van a preguntar José Domingo me alegra verle también y que siga con una idea clara de lo que quiere para su municipio de verdad muchísimas gracias por atender nuestra llamada bueno gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia nada aquí estará siempre disponible Canal 4 para que Granadilla tenga una plataforma donde comunicar lo que se está haciendo y y y y y y y y Gracias.